En el área metropolitana de Guadalajara está por llegar la primavera, pero todavía falta tiempo para la temporada de lluvias. Esta temporada de calor se comienza en los bosques urbanos con la realización de guardarrayas, como acciones preventivas para evitar incendios. La combinación de poca lluvia y el clima cálido genera el riesgo de incendios en las áreas verdes. Por ello, estas acciones de prevención son clave para evitar desastres naturales. De esta forma, los espacios son más seguros. Visita tu bosque urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!